Desde el oriente de Mitch McLeod en el seminario Voy rompiendo los esquemas con un flow extraordinario 1-9-8-8-27 estoy sagrado Porto el 10 de titular estoy goleando a todo el estado Aprendí de triunfos y derrotas Hoy estoy volando alto paseando con alas rotas Gracias a mi hermano el Ney que sigue de pie y no aborta Seguimos en esta guerra soldando la gota corta Si digo que esto es fat por todas mis flow rimas y esquiles Diez años en este juego y no hayan mi talón de Aquiles Siempre estoy a la vanguardia saco un nuevo track y mire Como estoy aquí tranquilo no me inmutan los imbéciles Eso no es, me preguntan por el hacker Les digo que soy el mismo pero no el mismo de antes Pasé de lo basic primo, me adueñé de los parlantes Me adueñé de todos los ritmos, sueño con ser un cantante Vengo con la poca fe que tienen sobre mi en mi tierra Les dedico todos mis triunfos a esos hates hijos de perra Que si quiero grabo un tema mientras follo a sus rameras Y lo convierto en el hit que acabe con toda su carrera El karma me abstengo, mi palabra en mi sostengo Son varias caídas pero en pie aún me mantengo Fueron peleas con mis viejos, fueron perdidas de amigos Fueron miles de desvelos tener la mente en delirios A mi cuadra va otro himno recalcando Cada herida superando el error Estamos a la alza forjando calidad sobre cada eslabón Tú evitas el sucio factor de los fecas enemis Que algún día tiraron y hoy quieren compartir contigo Un beatbook tachida a la basura pa'l CD Relleno de mierda que elaboraste con todo tu team Yo cuadreando con la copa otro fin pa' despegar ya de aquí Nada mal para un loco del barril, king Nada mal para un loco del barril, yeah Esto se hace decir esto, ahora me falta tu carlos Tenga cuidado en la corporación, ojo el insisto Al estilo de Almighty, hoy recibo a Cristo En el armario tengo fierro para todo listo Hoy solo me manda la lona un patetisto Real, real que respete en tu lugar Me costó años acomodarme y encajar Ahora abuso de eso, tengo flow letal Y sueno más cierto que tu puto boom bap Hace 10 que empezamos a salir Hace 6 nos volvimos a reunir Por esa puerta vi venir entrar salir Y ahora los macizos seguimos por aquí Muero por ti nena, mato por los míos Lejos de la fama, cerca de los líos Mis delirios, mi delicien, dices sí No, si mires mi lyrics, solo vine por lo mío No compare compadre, compadre, ya me pasó en París En parte mis parnes parten tu estilo tan frágil El master de pasta, su pasca y eso sea gratis Su farsa no pasa de casa, engañen a mami Pon en mi que no el mamón que llegó la corporación En parte mis paradela, sosteniendo la bandera Creando lo más fino, marcando una nueva era Ya estaba bien claro chavo que esto no es lo tuyo Y yo sigo aquí bien firme, represento con orgullo Si este feeling se te pega, tendrás una clara prueba De que mi clica no juega y siempre suda la playera I love you fucking drugs, you suck my fucking cock I just wanna kill you putas entrando en un shock Me ruido en la cocina, pues el guiso es a las hordas Soy poison para esas ratas, líquido a miles de hordas Dislike para las gordas, aunque la mami engorda Vuelve el güero gastroso, cabuleándose a la corda Alinea junkie la corpó, desmadrando del orto Que recaó en el estilo, como el fucking Randy Orton Si te late push a ti, yo te doy push a ti Te mando erizo pa' tu chante, no te toca push a ti Caminando en los hoops, rapeando en los hoops Desaltando Robin Hood, representan semi-hoops No soy oldie en esta shit, pero para mi son nuevos Tirando cara de malos, rapeando somos los buenos Sus putos war plays, yo los hago play off Les doy play, se reproducen, no me gustan, les doy off Sacando la casta por todo mi bloque, les corto los frenos Me entran si en el choque, soy nepe del poker y río como joker Y si fumo toca bollando su locker y yo que les digo ¿Por qué no hay enfoque? Las perras me tiran su pussy Y si me ven tirando coque Esto suena gordo, gordo como fuck yo Vengo con la corpó, a bordo de lo más cabrón Bro, quebrón, exy aquí le marco la corda Ay, ¿quién le da dos tres? Si se me siente Michael Jordan El límite es el cielo, pero si él lo emite Si saca un flow nuevo, tan normal que lo imiten Dicen amar el rap, pero no lo transmiten Les di años de ventaja, pero ni así compiten Compa, cada bomba en el bomba va al compás Y compadezco al hijo puta que apunta a mi compás Si compasión hay compasión, no se me sienta capaz Con parálisis facial, se me sienta que hay paz Paso de su mierda tan ligera, y odiana ligera Yo me consumo letras y números cual algebra Me consumo tetras de jugos y ginebra Si expide esa escuela, la mía fue el CEPLA